Nuestro desafío sería ver cómo podemos construir una pareja sana en la cual yo pueda compartir con el otro desde el amor, desde la paciencia y también que el otro pueda compartir conmigo desde el verdadero, valga la redundancia, compartir porque lo deseo y porque me gusta y no estar en dinámicas de control. Fíjate que todas las conversaciones que vos me hablaste recién entre vos y él era toda una cuestión de dinámica de a ver quién pisa, quién, quién controla, quién, quién le dice, entonces él te quería controlar, entonces vos agarrás y decías, no papito, a mí no me vas a controlar, salí de acá. O sea, todo el tiempo una discusión de a ver quién gana, algo. Entonces si yo puedo salir de ese tipo de dinámicas, pelea de, muy bien, yo no lo quería decir, es una lucha de poder en realidad. Si yo puedo aprender a salir de ahí o saber por qué quiero entrar, qué me hace a mí entrar, porque a mí me pueden abrir la puerta, a mí me pueden invitar, pero qué me hace a mí entrar. Si yo entiendo qué me hace a mí entrar, porque qué tengo que demostrar, por qué tengo que demostrarle al otro algo, por qué tengo que ponerlo en su lugar, por qué tengo que hacer que entienda. Si yo entiendo qué me mueve a mí a eso, entonces empiezo a sanar.